Si todavia me amas como antes Tienes pal de amistades Falsas ilusiones, pero es que ca- Una vaina loca que me da, que por mas que intenta Yo se que en el amor soy un falsante, yo sin ti Se acostumbró a que la perdone, le hice el error Prometí menos si tu le prometes, tiene lo que quiero, mentira que yo le Y todavia me amas como antes Parece interesante Yo se que en el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!